La ley de gobierno y la administración pública y la administración pública municipal del estado de Jalisco, artículo 14, fracción 3 y 7, 54, 55, 58, 59, 61, 63 y 64, fracción 1, 2 y 8 del reglamento de Acatlán de Juárez, Jalisco, se convoca a la reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos a la que dignamente pertenece, misma que tendrá lugar en la sala de Cabildo ubicada en planta alta del edificio en el portal López Cotilla, número 11, Colonia Centro, código postal 45700, Acatlán de Juárez, Jalisco, el próximo jueves 28 de octubre del 2021 a las 9.30 horas, en la cual se tratará el siguiente. Les informo la orden del día que consta de cinco puntos. Orden del día. Lista de asistencia y verificación del corum legal. La orden del área. Gracias. Ciudadano Sergio Josafat González Íñiguez, regidor municipal y vocal de la Comisión de Espectáculos Públicos. Presente. Ciudadana Giovanna Zaraíra Zana Aguilar, síndica municipal y vocal de la Comisión de Espectáculos Públicos. Presente. Presentación. Y Ciudadana Hilda María Garbán Niño, regidora municipal y presidenta de la Comisión de Espectáculos Públicos aquí presente. Habiendo corum legal, 3 de 3 de espectáculos públicos, declaro corum legal. Aprobación del orden del día. En estos momentos requiero levantar su mano para la aprobación del punto número 2. Instalación de la Comisión de Espectáculos Públicos, pediré que levanten su mano para que quede aprobado. Punto número 4, asuntos generales. ¿Alguien tiene algún asunto general? Punto número 5, clausura de la sesión. No habiendo ningún asunto general, damos por terminada esta convocatoria, siendo las 9.40 del día 28 de octubre del 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!